Yo ya me harté de andar buscando amores Y de hacerme el fuerte y de probarlo sin sabores Yo ya no quiero a nadie que me adore No más romances, no más ilusiones Yo nunca voy a amar de nuevo, me alejaré del mundo entero Que se pregunten, que hasta me busquen, que no me verán ni un pelo Nunca voy a ser sincero, no vuelvo a perder un vuelo No lo que me hunda y hasta me contra, me haré cenice cenicero Ya no creo en el amor Tampoco creo en la religión Tampoco creo en la religión Ya no creo en la certería Yo solo creía en tu y yo Yo nunca más voy a cerrar mis ojos al besar Nunca jamás me vuelvo a enamorar Yo nunca voy a amar de nuevo, me alejaré del mundo entero Que se pregunten, que hasta me busquen, que no me verán ni un pelo Nunca voy a ser sincero, no vuelvo a perder un juego De lo que me hunda y hasta me pudra, me haré cenice cenicero Yo cerraré mi corazón con llave Por mi cupido, que no me llame, que no me llame Yo alejaré toda emoción salvaje Seré un naufrago en un paisaje Yo nunca voy a amar de nuevo, me alejaré del mundo entero Que se pregunten, que hasta me busquen, que no me verán ni un pelo Nunca voy a ser sincero, no vuelvo a perder un juego De lo que me hunda y hasta me pondrá, me haré cenice cenicero Yo no quiero a mi cupido, que no me voy a amar de nuevo, me alejaré del mundo entero Ya no sabes el amor, no me verán ni un pelo No quiero a mi cupido, que no me voy a amar de nuevo, me alejaré del mundo entero Que se pregunten, que hasta me busquen, que hasta me busquen, que hasta me busquen Que no beberán ni un pelo